La conductora del programa Hoy Galilea Montijo, nos regala una gran noticia. Su carisma, alegría y la forma sincera de conducir el programa la ha llevado a ganarse la admiración y el cariño de todo su público. Galilea hace unas horas confesó que su gran sueño era convertirse en diseñadora de moda, y dio a conocer su nueva línea de ropa llamada Lab Galva y Galilea Montijo, por lo que despertó la sospecha de su posible salida del programa Hoy, que conduce al lado de Andrea Legarreta. Yo quería estudiar diseño de moda desde que era niña, pero era muy caro en aquel entonces, confesó la conductora. También mencionó que de ninguna manera piensa dejar al matutino por este nuevo proyecto de moda. Estoy feliz de la vida, amo a mis compañeros, amo hacer lo que hago. Galilea Montijo, quien ha participado como actriz en diversas telenovelas en México y como conductora del programa Hoy y diversos programas tanto de variedades como de telerealidad, uno de los más recientes que hizo fue, Me Pongo de Pie, en donde apareció en la portada de la revista de caballeros H. Hombres. Su carrera artística, la han realizado por más de 20 años desde 1993 hasta los actuales momentos, sus últimas producciones han sido en el programa Hoy, quien participa junto a la conductora Andrea Legarreta quien ya tiene 9 años. Como conductora del programa, se le ha visto en Televisa con Pequeños Gigantes en 2011, así como en el 2016 fue conductora de Vaporti de Univision y Televisa. Como otros programas que ha participado llevando el cariño del público que la acompaña. Compártenos tu opinión en los comentarios, suscríbete para más. ¡Gracias por ver el video!